Vamos a continuar estableciendo contacto con los equipos de Noticiero Hechos. Nuestra compañera Liliana Leiva está en la sala de redacción de Noticiero Hechos. Liliana, buenos días. ¿Qué nos cuentas en esta mañana? Buenos días, Manuel. Lamentablemente vamos a hablar sobre los hechos de violencia que se han registrado en las últimas horas, específicamente del crimen que se registró en San Bartolo, esto en Ilopango. Según la información que han manejado las autoridades, pues esta persona iba transitando justamente por la calle El Arenal cuando fue interceptada por varios sujetos quienes le dispararon en repetidas ocasiones, ya que las autoridades han manifestado que en la escena se encontraron varios casquillos de un arma de fuego 9 milímetros y pues la víctima ha sido identificada como William Antonio Franco, de 32 años. lo que se sabe hasta el momento es que esta persona no residía en este lugar y esto podría ser una de las hipótesis que en estos momentos están manejando las autoridades ya que ellos manejan que aquí es un punto limítrofe entre la pandilla 18 sureños y la MS. y bueno, ellos han dicho que al no ser de la zona y al ver o al ser identificado por alguno de esos sujetos, pues se habría dado lamentablemente este hecho de violencia. Pero imagínense ustedes a qué punto se ha llegado en algunos sectores que el simple hecho de que usted no sea de lugar, pues eso le está cobrando la vida a los salvadoreños. Por el momento, pues no se ha hablado de capturas, ya que las autoridades, en este caso la Policía Nacional Civil y Fiscalía General de la República, no brindaron declaraciones a los medios de comunicación. Lo único que se supo es extraoficial, es que obviamente se ha iniciado una investigación tanto en ambos sectores, ya por lo mismo que se había mencionado, que es un punto limítrofe. Así que vamos a estar a la espera que se pueda seguir actualizando respecto a este crimen y que obviamente se pueda dar justicia a la familia de esta nueva víctima de la delincuencia en nuestro país, Manuel. Así es, bueno, Ileana, recordemos que el Cantón San Bartolo, en el municipio de Ilopango, ha sido siempre pues un centro de, digamos, de acción de las pandillas y es ahí donde surge la necesidad de mayor seguridad en este punto específico en Ilopango. Recordemos que este cantón, además, es uno de los que registra una mayor densidad poblacional en todo el municipio de Ilopango. Así es, Manuel, y como las autoridades también lo han mencionado, y tú también lo decías, Ilopango también había sido catalogado uno de los municipios más violentos, pero con la implementación del Plan Control Territorial, el gobierno ha manifestado que se ha tenido una reducción en varios delitos, incluyendo robos, hurtos, extorsiones y los homicidios, pero pues se siguen dando esos hechos porque como hay, lo que la misma población menciona, que hay puntos donde pues no se tiene un fácil acceso debido al control que todavía pues persiste por parte de los grupos delincuenciales. Exactamente, Ileana. Bueno, ahí tenemos este informe, lastimosamente hubo una situación de violencia en el municipio de Ilopango, específicamente en el Cantón San Bartolo. Gracias, Ileana, por el reporte. Vamos a volver contigo más adelante. Claro que sí. Buen día. Buen día.